¿Qué tal gente? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos chicos a un nuevo episodio del Pepo Pedro de la Vega. Estamos nuevamente con el modo carrera jugador, en este caso viendo partidos tanto de la Lazio, en Liga Italiana y en Champions, como en la Selección Argentina, porque volvimos a ser convocados. Como les dije, cuando llegue a 80 de media y vamos a subir la dificultad, lo vamos a poner en modo Ultimate. A partir de ahora vamos a jugar los partidos con esta dificultad y van a pasar un montón de cosas. Yo no voy a traer todos los partidos que jugué, voy a poner el resumen de algunos, otros donde el Pepo por ahí no se destacó. Directamente preferí no pasarlos para no hacer un video súper, súper largo. Primer partido de los importantes, entonces, frente al Napoli. Jugábamos como local, los dos equipos más o menos ahí en la mitad de la tabla, peleándonos por entrar a Europa. Entonces, era importante hacer una muy buena actuación, donde el Pepo siempre trata de tirarse un poquito atrás, ¿no? Para participar de la jugada. En esta buena combinación, una buena jugada personal que termina con el gol de Santimina, pero estaba anulada la acción por posición adelantada. Pasaba realmente muy poquito. Fíjense que ya va 15 minutos del segundo tiempo y solamente destaco una jugada. Fabián Bencheder, que traba ahí, le gana al hombre de la Lazio. Mertens, otra vez Bencheder y pasó realmente muy, muy cerca esta jugada. Lateral de Pedro de la Vega, jugaba en corto con Hoiber, Lucas Leiva, el brasileño que prefiere tocar al medio. La tiene Badelich, otra vez el Pepo, que se manda al área, le cierra la puerta, toca atrás. Hoiber, pase y gol de Joaquín Correa. Sí, señores. 1-0, gol de Joaquín Correa. Ahora, amigos, a 5 minutos del final aparecía Correa entonces para poner el partido 1-0. El hombre que perdió el puesto con el Pepo, que entra ahora a jugar por la otra banda, o que juega por la izquierda cuando el Pepo no es titular, le daba el gol a la Lazio. 1-0, partido clave, vital ante el Napoli. Le ganamos de muy buena manera. Ahí está, 10 partidos jugados, 2 goles, sin asistencias todavía en lo que va de la temporada. Un poquito la cuenta pendiente. Champions, tercer partido. Recuerde que venimos con dos victorias en dos partidos. Y la tercera fecha nos tocaba ante el Salzburgo. El único partido Champions que veremos hoy. Jugué otros, pero este es el único que voy a repasar junto con ustedes. Taco de Santimina, Hoiber, pase para Badelich. La tiene Marusic, Hoiber, toca bien el equipo. Cuando lo hace Santimina, Wesley, solo el Pepo al medio, pero prefirió pegarle el arco el 9. Radu la sacaba al tiro de esquina. Una clarísima para el Salzburgo, Hwangi Chang, que tiene la chance y la perra. Solo el coreano, gracias. Gracias, coreano, gracias. Porque pensé que me hacían el 1-0 en esa acción. Presión fuerte de la Lazio, Hoiber. Pase largo para Wesley. Solo el Pepo. Otra vez Wesley dijo, yo le doy. Que Pepo ni Pepo. Media vuelta de zurda a cobrar. Minuto 19 casi del primer tiempo. 1-0 la Lazio. Lo que la verdad no me disgusta como juega, debo ser honesto. Pase largo en esta de Wesley. Y sí, para el Pepo de la Vega. Se va mano a mano para el segundo. Y el arquero Radu respondió sobre el final del primer tiempo. Tuvo la chance el argentino de poner más diferencia en el marcador. En el segundo tiempo no pasó nada. Pero fíjense esta última jugada. Un par de rebotes. El rechazo que parece que va a llegar. Y el Pepo que le pegó horrible. Le pegó horrible. Veníamos ahí apretando con todo el cuadrado para trabar. Bueno, finalmente le dio pif. Y nada. Ganamos 1-0 que es lo importante. No tuvo un gran partido. Un par de chances que desperdicié. Pero en definitiva en 1-0. 3 de 3 en Champions. Estamos clasificados ya la próxima ronda. Lo debo decir. Aunque queda todavía un partido para definir el primer lugar. Lazio visita al Milan. Quintos en la tabla nosotros contra ellos que están séptimos. Pero los dos tenemos los mismos puntos. Es un partido clave este. Hay que tratar de no perder. Para obviamente estar ahí en puestos bien de arriba. Atención con esta jugada. Fíjense, el Pepo de la Vega. La empieza a llevar por la izquierda. Gran enganche ante Danilo. Se manda una linda jugada personal. Y el remate que termina bien contenido por Donnarumma. Que es enorme. Imposible hacerle un gol al italiano. Un partido que no tuvo muchas chances. Por eso solo destaco la del Pepo. Después el resto fueron algunas acciones de otros jugadores. Pero como la carrera se trata de la Vega. No valía la pena. Empatamos 0-0. Y ahora viene un partido en Terudinese. Que no grabé. Cuando termina el partido me doy cuenta. Ahí lo vieron. El que prestó atención. Dos asistencias hizo el Pepo en este partido. Acá van a ver la primera. Cómo llega el centro. Y el gol de Santi Mina para el 1-0. Me dio mucha bronca. Este partido. Ahora voy a contarles cómo terminó. Porque había hecho una muy buena tarea. Pedro de la Vega ahí conseguía su primera asistencia. Después iba a venir el empate de Terudinese. Con este gran zurdazo. Imposible para el arquero. Las pelotas pegan el palo. Es verdaderamente un golazo de Barak. Imposible. El partido estaba 1-1. Pero otra vez el pase de Hoiber para el Pepo de la Vega. Centro atrás. Y Andrea Anderson. Un protagonista del episodio de hoy. Con algo de fortuna. Porque la pelota da en el arquero y después entra. Ponía el 2-1. Nuevamente en ventaja al Alasio. Dos pases del Pepo. Dos centros atrás. Dos goles iguales. Muy poquitas chances había tenido de hacer esta acción. Y en esta me había salido. Acá una gran jugada personal que termina con el gol de Renato Sánchez. Que está en el Udinese. Imposible para el arquero. 2-2. Era un partidazo. Todo esto creo que fue en el primer tiempo. Era realmente un partidazo. Y en el segundo tiempo miren esta chance. De Santi Mina. Mano a mano ante Musso. Que es el arquero. Que no lo dije. Y miren como la saca con el brazo. Era el gol del 3-2. Pero en ese el arquero lo tuvo. Y después en la contra. El hombre del Udinese Barak define. Para el 3-2. Era el resultado final del partido. Vamos a perder. Pero el Pepo tuvo dos asistencias. Realmente brutales. Las dos primeras. Pero el resultado no fue la verdad para nada bueno. Porque caímos en casa del Udinese. Jugamos ahora eliminatorias ante Paraguay. Era convocado nuevamente el Pepo. Como titular en este partido. Presión alta de Argentina. Messi la roba. Pepo de la Vega. Pase para Messi. Y sí. Gol de Lionel. Primera asistencia para Leo Messi del Pepo de la Vega. En 11 minutos. 1-0. Ganaba la Argentina en el estadio Defensores del Chaco. Allá en Paraguay. Ganaba la selección. Gran, gran presión. Día 3. Agüero, Messi y de la Vega la delantera. Gol de Lionel. Y el partido que se ponía 1-0 para la Argentina. Atacaba ahora el conjunto paraguayo. Oscar Romero. Pase para Moreira. El hombre de River que manda al centro. Y el cabezazo de Tony Zanabria. Para el 1-1. Rápidamente reaccionaba la selección paraguaya. Igualaba el único partido que me había tocado jugar. Creo que había sido ante Venezuela. Y me habían empatado sobre el final. Por eso no quería perder. En este partido. Pero quería tratar de ayudar a la selección. Gran jugada aquí de Pepo de la Vega. No termina con un buen remate. Debo ser honesto. Aunque le dicen seguir intentando. Fíjense que ya me dio la 21. Ese es un detalle no menor. La misma camiseta que usó la Lazio. De la Vega. Pase de paré con Agüero. Y el Pepo que se lo pierde. Pepito querido. Un partido donde Argentina era más. Tenía muchísimo la pelota. Como ven ahí arriba. Pero no podíamos concretar las chances. Acá una linda paré. Con el Kun Agüero. Y el arquero. Que respondía de muy buena manera. Partido que estaba 1-1. Ganaba de cabeza Otamendi. Buena acción en esta. Pase filtrado para el Pepo de la Vega. Mano a mano. Le pega al Pepo. Sí. Gol de Pedrito de la Vega. Primero con la camiseta de la selección. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hermoso gol, chicos. Honestamente, el primero siempre tiene una sensación especial. Más allá de si fue lindo o no. Le sirvió a la Argentina para ganar 2-1 el partido. Y eso me parece que es lo más destacado. Lo más importante. El Pepo de la Vega que empieza a sumar minutos en la selección. Y que ahora no solo hace cosas importantes para Galaccio. Sino le daba 3 puntos a la Argentina en esta fecha de eliminatorias ante la selección de Paraguay. Habíamos tenido nuestras chances. Finalmente pudimos concretar una. Y ganamos el partido 2-1. Y el último juego que vamos a ver hoy es el más loco que me tocó jugar en todo FIFA 19. Y van a ver por qué. Fíjense cómo arranca. De la Vega. Pase para Andrea Anderson. Y gol. 1-0. 10 asistencias sumamos ahí en total. Es la tercera creo que hacemos en el campeonato. O la cuarta si sumamos la de Messi en el partido con eliminatorias. La tiene Pedro de la Vega. 6 minutos. Partido 1-0. La cuida el argentino. Fíjense lo que hace. Una linda jugada personal. Andrea Anderson y gol. 2-0 el partido en 7 minutos. Ya me empiezo a reír. 2 pases de Pedro. Y 2 goles de Andrea Anderson. Ahí lo vemos al 28. Que festejaba junto a los tifosi. Ganábamos bien. Ante el equipo más débil de la liga. Después lo estuve averiguando. A de Milsson. Que tiene esta chance. Le pega mordido. Y el arquero Stracoya se queda con la pelota. Nos vamos al minuto 20. Santivina. Pase atrás. La tiene Hoiber. Otra vez el sueco. El pase para el Pepo. Y gol de Andrea Anderson. 3 pases y gol para Andrea Anderson. Casi 22 minutos. Ganábamos 3-0. Es increíble. ¿Viste esos partidos donde no te sale una? Bueno, en este me pasaron un montón de cosas. Que las van a terminar de ver. Y me salieron todas. Porque 3-0 ganábamos. Y 4-0 después gol de Santivina. 31 minutos. 4-0. Es el equipo más débil. El Salerno. Lo reitero. Por si alguno no lo escuchó recién. Pero ganarle 4-0 en 31 minutos. Y hacerle 3 pases y gol a Andrea Anderson. La verdad que me llamó muchísimo, muchísimo la atención. Recuperábamos la pelota. Fíjese. Mucho toque corto. Lucas Leiva. El Pepo de la Vega. Gran jugada personal. Miren cómo empieza ya a marcar diferencia con el regate. El buen recorte. Pase largo a Andrea Anderson. Y gol. 5-0. 4 goles de Andrea Anderson. Y 4 pases del Pepo. Es increíble. Por eso digo que es el partido más lobo que me tocó jugar. He perdido. He empatado. He ganado de un montón de maneras. Pero hacer tantos goles en un ratito, la verdad, casi nunca me había pasado o nunca. En esta cambia el asistidor. Santi Mina le da un pase. ¿Saben a quién? ¿Saben a quién? Sí, chicos. Le da el pase a Andrea Anderson. 6-0. 5 goles de Andrea Anderson. Increíble partido. Otra vez el Pepo. Jugada personal. Quería su gol. Y el palo se lo negaba. El partido terminaba 6-0. 5 goles del brasileño. En 5 tiros al arco. El partido más lobo que me tocó jugar en FIFA 19. No lo miento. Honestamente lo digo. Próximo capítulo vamos a empezar jugando ante el Real Madrid. Un partido clave porque vamos a definir el primer puesto de la Champions, del grupo. Si empatamos ya nos alcanza. Así que ojalá. Ahí está la tabla. 12 contra 10. Con un empate me conformo. 15 partidos. 3 goles. 7 asistencias. Sumó varias con el UDIRSE. Le dio 4 pases de gol a Andrea Anderson. La de Messi. Las vieron todas en el episodio de hoy. La verdad que fue un capítulo muy completito, muy llamativo. Y espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Abrazo grande. Espero su like. Y nos vemos la próxima, amigos. Chau, chau.